Hola gente, hoy toca otra vez Funko Pop En este caso es una selección un poco variopinta Sobre todo DC y este Movie Moment de Harry Potter Vamos a ver que tal son, vamos a ver si os gustan Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa Bienvenidos a Toribios House Bueno, como os decía, es un poco... Un mix un poco extraño He pillado este Movie Moment de Harry Potter Es de Harry contra Voldemort A ver si se ve Está genial, tiene una pinta estupenda, ahora lo veremos He pillado también Otra figura de Batman de las series de la caja negra Esta, este es el de Red Zone Poco a poco voy pillando algunos de estas series de la caja negra Bueno, supongo que habrá algunos que no podré pillar Porque se pondrá, no sabrá ni idea de precio Pero bueno, yo poco a poco, en cuanto puedo, me pillo uno Así que en este caso me mola este de Red Zone Está muy chulo Me he pillado también este otro Batman Un Batman especial Batman Who Love Bueno, a mi me parece que está muy chulo Ahora lo veremos Ahora lo veremos Y luego me he pillado estas dos de Wonder Woman Ya sé que la película no la he escenado todavía Pero bueno, gracias a los Funko Pop Tenemos bastantes pistas de lo que va a pasar en la película En este caso yo solamente me he pillado a una Wonder Woman normal Y a una Wonder Woman con el traje dorado este Con la armadura dorada y en posición de vuelo Bueno, como siempre los abro todos Y vamos a ver, vamos a ver qué tal son Bueno, pues ya están aquí todos fuera de las cajas Y voy a enseñaros un poco así para que los veáis Aunque como siempre luego dando vueltas es muchísimo mejor Y voy a empezar pues por este mismo Batman Red Zone Del cómic Red Zone O de la película Red Zone Que también ha salido la versión animada Que está genial como veis Con el piolet Con el casco este Batmaniano Estilo soviético, ¿no? Estilo ruso Ahí lo vemos Que mola un montón Está muy chulo Y aquí hay una mancha Una mancha de rinturita Bueno, luego le daré un poco de negro para quitarla Pero vamos, está genial Wonder Woman en su versión clásica Con un bracito y tal Muy chula Ha salido mucho antes Ha salido mucho antes los Funko Pop Que la película Bueno, es lo que hay Esto es un negocio Funko ha decidido sacar ante las figuras Que en inyectirse las películas de los cines Es lo que hay Los contratos son así Y han sacado ante las figuras Para soltar todos los spoilers que quieran Ya lo veis, aquí está Wonder Woman Con su traje clásico Otro Batman El Batman que ríe Batman Judas Aquí lo tenéis Obviamente se llama Que ríe por esa sonrisa Eres realmente un género Tu cociente intelectual Debe ser de 160 Eres realmente una maravilla Es el típico Batman del cómic Está genial La verdad es que está muy bien Muy sencillo Con su casaca y tal Le parece muy Otra Wonder Woman Wonder Woman con el traje dorado Esa está muy bonita Como veis Las alas El casco Si como he visto Si como he visto esta figura O ha calcado Con su traje dorado En algún trailer Ya veremos la película Ya veremos que función tiene Lo que es el pop Está chulísimo Ya lo veis Muy, muy chula Muy celestial Muy caballeros del fobiaco Y el último Pues el movie moment De Harry Potter Contra Voldemort Harry Potter Contra Voldemort En este movie moment Que está muy chulo Muy chulo Representa a la perfección La escena de la película Y está genial La verdad Muy guapo Muy bonito Muy bonito Muy bonito Chulísimo 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 Chulismo Chulísimo Chul карт Chul матери Chulísimo Chulîne Chul Awakening Chulîne Chulîne Chullling Chul植 ¡Gracias! guitar solo guitar solo guitar solo Bueno y estos han sido los Funko Pop de hoy, como veis una mezcla bastante de C y este movimiento de Harry Potter, que está chulísimo, es una pasada, está genial, los pop están estupendos, ya habéis visto a Wonder Woman con ese traje dorado que es cierto que parece un caballero del zodiaco, o sea que ya sabe Funko como tiene que hacer los caballeros del zodiaco, ahí tenéis el ejemplo. Y esto ha sido todo, si os han gustado las figuras dejadme en los comentarios, si no os han gustado las figuras dejadme en los comentarios, suscribíos a mi canal si no estáis suscritos, dadle a la campanita, dadle a like, ya sabéis, suscribiros que es gratis, es gratis, como siempre digo, es gratis. Y si no os queréis suscribir, pues no os suscribáis, la verdad es que tampoco voy a presionar a nadie. Nada más por la parte, visitad mi Instagram si os apetece y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego, chao. Hasta luego. Gracias por ver el video.